compas compas como se encuentran espero que de maravilla y super heavy yo soy tu compa Merck para este vlog viajes, ah no viajes boche blanco, no, este vlog es mar custom garage desde la ciudad de méxico compas el día de hoy compañeros estoy muy contento también muy nervioso compas, estoy nervioso hoy nos vamos a lanzar hasta un lugar bien emblemático compañeros, está bien chido ya me he lanzado en bicicleta pero fui con unos chavos, ya van como tres veces que voy de hecho mi primera vez fue con esta bicicleta 1500 watts con la 1500 watts y bueno nos vamos a lanzar hasta misquic este pueblito emblemático en esta temporada de día de muertos se encalana para todos nosotros hoy es primero de noviembre son las ay wey que fue eso las 6 con 20 6 con 20 de la tarde y bueno nos vamos a lanzar hasta allá a ver como está el tráfico compas porque ha de estar de locos, una tremenda locura según esto son 26 kilómetros es lo que me marca el el google maps 26 está bien porque está está entre mi trabajo y la casa está el punto a donde vamos entonces por eso son un poquito menos de kilómetros pero aún así voy a tratar de llevarme la relax copas esto me dice que me vaya hasta Tláhuac pero bueno pues para allá me mandan también podríamos irnos por acá pero ha de estar pero hasta el pool todo hacia allá va a estar hasta el huevísimo copas pero lo bueno de venir en dos ruedas es que sí o sí llegamos lo malo de ir en carro es que lo tienes que dejar en un lugar apartado y seguir a pie eso es lo que creo pero bueno espero que no pase nada y que lleguemos con bien uno nunca sabe pero bueno traigo algo de herramienta si traigo dinero también nos vamos a lanzar hasta allá copas ahorita seguimos blogueando porque aquí ya no se ve mucho déjenme poner un poquito más de atención hay que tener cuidado por acá perfecto copas perfecto copas pues venimos despacio está tranquilo el gráfico creo que en dos ruedas es más más llevable le dice que me desvía aquí aquí en la marisla universidad marista algo así no es esta calle la verdad nunca he dado vuelta por acá pero a ver a ver qué rollo con el pollo por aquí está haciendo base este compa aquí está haciendo base ahí está bonita la calle con su iluminación esas torres tan bonitas la verdad a ver qué pasa estoy bastante emocionado ya quiero llegar y estoy pensando qué es lo que voy a hacer llegando allá no sé si cenar llegar a buscar algo de cenar y en lo que ceno no sé tardar unos una media hora 40 minutos pedir que me dejen cargar mi batería para que pueda hacer el recorrido de regreso sin problema aunque son 25 kilómetros más 8 33 entonces pues sí voy a necesitar carga porque de regreso chance y me va a faltar un poquito de ayuda ¿verdad? ahora ¿qué pasó? no, desde aquí ya está está de muerte pues bueno, vamos a andar un rato por acá compas seguimos ok compas salimos aquí a Tláhuac vean está chulo, ¿no? me dice que derechillo vean Tláhuac paz y bienestar, dice todavía es Ciudad de México no se me espanten andamos en la Ciudad de México muy al sur pero todavía en la Ciudad de México huele un montón a agua a humedad de los canales que hay por aquí, ¿no? en la parte de allá atrás venían como locos los carros pero así echando tirando lámina y todo pero bueno aquí ya está más tranquilo ahí sí consumí un poco más de gasolina de batería porque venía un poquito más rapidito ay, huele a cannabis por aquí a su mecha le están quemando las patas al diablo vamos compas me faltan 18 kilómetros todavía un rato perfecto compas ya andamos por esta zona realmente no ubico qué colonia es estoy tratando de ver si hay algún letrero bueno, está está la gente también sacándose sí, medio feo eso de sacada hasta luego nada más chequense que rifado que rifado amigo está chido está bien chido la monja no manches qué chingón creo que la bandita anda por acá desplazada de regreso no sé si el gps me vaya a mandar también por aquí no creo iba a haber otros lados más directos bueno, es lo que quiero creer sinceramente no sé hoy es primero si les dije verdad no perrito no me vais a comer hoy es primero primero de noviembre es el día en que en teoría vienen los niños y salen los chavitos a pedir su calaverita qué chido ay, aquí donde estamos compas no manches me dice que es su madre este ¿para dónde güey? a la m*** no manches se pasa de lanza este gps ahora sí esto se volvió una exploración medio tétrica compas la neta ay, perro no me vais a comer perro no manches no qué chingón no manches eso es lo que yo digo o sea está chido porque salgo a explorar también pero si me llego a quedar por aquí compas no manches y luego si no trajera ni luz ni nada no pero es un riesgo compas la vida es un riesgo no puedo ir tan rápido también compas terracería chía a ver si no agarro algo y poncho a mi llanta ¿verdad? ¿dónde estamos? ahora no sé por qué se quedó ahí la monja está chido para explorar por aquí compas la neta no manches oye qué chido el lugar parece la luna aquí con todos estos cráteres no manches digo que luego el GPS a cada lugar que me manda me manda lugares más pinches heavys que si que si agarrara randonautica la neta ahí llega todo empanizado no mames che camión hostia perro uuuuuh uuuuuh uuuuh no mames no mames como se escucha la tensión de el alta tensión no no manches de la electricidad se escuchan bien cañón los cables a ver si no me quedo por aquí wey qué pido si se está pasando de lanza esto es la neta un perro muerto no manches esto ya no está esto ya no está tan divertido con paz la neta a su madre madre una bestia aunque no me salga un toro por aquí wey para dónde me trajo esto una benche rodada del terror lo bueno es que todavía vienen carros por acá a ver si no acaba desarmándose mi bicicleta así está cañón para Miss Kick voy bien gracias no manches bueno ya salimos de toda la terracería bueno como tres kilómetros yo creo como de no dos kilómetros de terracería ah ya llegamos compas no se ve muy chido eso se ve chido eso chale chale ese pedazo de muro se ve chuletón ah ya llegamos a la ciclopista no manches si estuvo bien pesado eso acabé todo empanizado compas perdón perdón si es que no hay banqueta la verdad usan la ciclopista como banqueta si es cierto disculpen es que venía bueno entonces pero vamos a seguir otro rato al menos las llantas aguantaron todavía ya ven que les dije que quería comprar unas llantas nuevas pero la verdad no me dio tiempo compas en fin vamos a seguir por acá compañeros otro rato faltan 12 kilómetros y andamos chidos yo creo que si vamos a llegar a cenar ahorita en un lugar donde haya luz voy a revisar las llantas a ver si no traen algo ahí incrustado por aquí adelante a esta altura igual el año pasado llegamos ah vean esa está bien chida llegamos a grabar el año pasado aquí hay unas como catrinas así muy grandes en la colonia está muy genial la verdad ahí vamos compas si es verdad el año pasado no vine a mis que vine del antepasado el año pasado llegué hasta aquí con qué bicicleta no me acuerdo con la grande si viene con la bicicleta de 5000 watts desde aquí ya hay ahí adornaron desde aquí estaban bien chidas las catrinas allá también había atrás había unas muy bonitas y desde aquí ya empezó a hacerse el desastre contra la monja si no me equivoco compas este es el centro de Tláhuac creo que sí entonces estamos como según esto ya estamos a 9 kilómetros ya valió que eso tenemos que salir por otro lado porque también cuando vine a Miski la última vez estaba cerrada esta parte y tuve que darle una vuelta había como feria algo así entonces vamos a tener que darle por acá un montón de gente con disfraces todo el show ya nos alejamos más pues nuevamente me metió a la colonia hasta parece alburno estoy puebleando chido la verdad estamos peblando bien chingón voy a tener que cargar cargar unas dos horas mínimo compas para poder regresar mínimo si no es que tres si no pues nos quedamos a percnotar allá a dormir nos quedamos por allá o buscamos un hotel aunque no sé si hay algo por aquí ahí perro muy bien compas ya empieza a reconocer por acá aquí está el es como un cementerio un panteón si verdad si está muy bonito ay guachos piedrotas llevo por vendir en lavabo casi choco con las piedrísimas nada más grandes que las piedras de mi riñón muy bien vamos a ya casi ya casi estamos a 4 kilómetros compas 4 kilómetros ya casi la armamos estuvo chido yo te caí en un hoyo compas pero no manches parecía socavón lo bueno es que lo alcancé a ver aunque si entré en él como venía un carro al lado mío pues ni modo ay guay ay guay no manches compas otra vez me vino a meter un lugar bien herido carla no ese pinche jepe ese si está bien pasado de lanza si te digo que está peor que randonautica vean güey donde ando güey nos paramos güey no manches donde estoy güey puta madre neta neta güey a ver como se ve sin luces compas como ven como ven como ven creo que me voy a echar una firma compas porque hasta quiero tirar el miedo como dice mi compa bala sigue bien chida la ciudad compas venimos a oscuras ahora si venimos a que nos espanten hey tu bruja bala mejor no compas está bien gacho se nos ven los hoyos hey tu bruja martina yo creo que es un camino que pues no es muy bueno realmente no es transitado es el primer carro que veo creo espero que no no salten por acá compas la neta es lo único que me da cosa porque pues que me espante algo así pues no creo creo que lo que debería de hacer es avisar donde ando algún familiar compas la neta está ahí super épico esto ¿quién vive? ¿quién vive? buenas noches avance 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 espero que no haya nada atrás de mí ¿verdad? no manches no manches compas vean que si valió la pena si si vean como adornaron todo el camino wow no manches que chulada compas pero se ve la pena épico igual la cámara no graba no se ve o sea como o sea como el aura el aura del lugar nada que ver seguramente en cámara pero está muy chido las antorchas qué bonito no sé si por acá se les podrá dejar algún apoyo o algo así ah no manches wey la madre se pasa el lanza con el polvo lo que si es que voy a acabar bien empanizado compas todo el polvado no vamos a poco según esto es para abajo uy 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 sí según si esto según si así es compa no sé dónde ah qué bonito hola qué bonito caray no traigo dulces bebé no mancha penita si la armamos compas ya llegamos estamos a 350 metros según esto estuvo estuvo bastante épico la verdad aunque no veo mucho movimiento por acá creo que vamos a hacer eso de igual y entramos por la parte posterior bueno trasera tal vez es eso verdad por eso no se ve tanto movimiento por aquí pero no sé o vine a otro lado también puede ser no ah el perro como juega solo vean juega solito con su tapa se la avienta el sol qué chido parece que ya llegamos ay qué rico un ponche perdón perdón ah sí sí pasa sí pasa ah gracias se pueden pasar a ver las ofrendas sí vean compañeros vean qué bonito que esto es lo lo típico de este lado de la ciudad de méxico están bien bonitas las ofrendas perdone con permiso acá se quiere pasar sí la voy a dejar entonces de ese lado gracias perdone con permiso vamos a dejar esto por acá bien y te dejan pasar todos a ver las ofrendas hola buenas noches con permiso hola wow qué bonito caray la foto es de tu tío tu prima también muy bien compañeros de marco custom garage se portó bien buena onda la gente nada más déjenme guardar la ubicación les comento que la gente la que pasé con la primera ofrenda les comenté que si podía de alguna manera recargar batería aquí en su en su casa y si bien amables me dijeron que sí que no hay falla no manches bien chido la verdad están ahí con la olla de los tamales bien bien padre la verdad es que muy 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 buena gente y también me comentaron compas que tuviera mucho cuidado porque del lugar donde entramos ay no me acuerdo como me dijo que se llamaba este está muy peligroso que la verdad si este por ahí ni intente regresarme porque está mucho muy peligroso entonces mejor que este mejor que casi casi ni lo intentemos no la verdad y bueno yo voy a hacer caso ahora vamos a grabar para viajes mochilangos compas regresé a dejar la batería amarré la bicicleta por acá aunque me dijeron que si quisiera que si quería la dejara por ahí pero pues más vale no ya si digo no creo pero en el dado caso de que vaya a valer queso mi batería pues que no valga queso también mi kit pero bueno vamos a estar vloggeando un poco por acá les digo que si quieren checar eso chequen mi canal de viajes mochilangos va te voy a estar grabando por acá un ratito mochilangos Gracias por ver el video.